¿Os imagináis a Daniel Sancho en cuatro años aquí en España? ¿A que no? Pues eso es lo que va a intentar el bufete de abogados que ha contratado Rodolfo Sancho para defender a su hijo Daniel Sancho. Una auténtica vergüenza. Si quieres saber la estrategia que quieren formar los abogados, el bufete de abogados de Daniel Sancho, ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Pasito a pasito, pasito a pasito, es lo que dice el abogado de Daniel Sancho, Marcos García Montes, el mediático García Montes. Pero antes de contarte esa estrategia que están formando el bufete de abogados de Daniel Sancho, voy a pedirte que te suscribas al canal que es fácil, sencillo y gratis. Al botón que aparece aquí abajo que pone suscribirme, solo te tienes que pincharlo y ya estarías. Serías uno más de aquí del canal, un precioso y una preciosa más del canal. Te lo voy a recomendar que lo hagas, ¿vale? Porque aquí contamos las noticias, los realities y el salseo. Lo hacemos todo. Es un infoshow del YouTube, con lo que no te lo puedes perder, ¿vale? Suscríbete, venga va, ayúdame a llegar a esos 100.000. Suscríbete y yo te doy un besito. Suscríbete. Bueno, dicho eso, la mala noticia del día, la mala noticia porque es la realidad, es la mala noticia, porque estamos hablando de que un asesino descuartizador puede estar en España en cuatro años, sabiendo lo que sucede luego aquí con las leyes que tenemos aquí, con el código penal que hay en España, pues me parece una muy mala noticia. Es la verdad. Y me parece vergonzoso, vergonzoso que pudiese este hombre, Daniel Sancho, pudiese estar en cuatro años aquí en España. Me parece muy vergonzoso, muy lamentable e incluso me da hasta miedo que las leyes sean de esa manera. Pero claro, cuando escuchas hablar al abogado, a Marcos García Montes, y te dice que su estrategia ya la tienen montada, que el bufete de abogados que tienen tanto en España como el bufete de abogados que tienen en Tailandia van a luchar, van a ir hacia un camino, que es el intentar que Daniel Sancho esté lo más pronto posible en España, pues te da un poquito de repelús, un poquito de miedo. Yo os digo la verdad, yo creo que no lo van a conseguir. Se piensan, creo que se piensan, que Tailandia no es un país soberano, que Tailandia, pues sus leyes las pueden pasar otros estados por el forro, y que venga un abogado, por muy mediático que sea, en otro país, se va a saltar las leyes porque sí, ¿vale? Yo soy de los que piensan que no le toques mucho los cataplines a los tailandeses, porque entonces si quieres conseguir algo vas a conseguir todo lo contrario. Eso es lo que creo. Pero bueno, ayer sabemos que Rodolfo Sancho visitó a su hijo a prisión, lo dijimos ayer en un vídeo, y habló para la prensa, para los que estaban allí esperando en la puerta de la prisión, en la entrada de la prisión, de la cárcel, cogió y habló. Rodolfo Sancho tuvo unas desafortunadas palabras, unos desafortunados comentarios, en el que le han llovido infinidad de críticas. Infinidad de críticas porque lo han tratado de soberbio, lo han tratado de que no tiene sentimientos, de lo de que si me vais a esperar que yo esté llorando os estáis equivocando. O sea, unas formas y unas maneras que mucha gente he leído en comentarios, incluso he visto en redes sociales que hablan de tal palo tal astilla. Si el padre es así, ¿qué esperamos que sea el hijo? ¿Vale? Yo creo que es exagerar un poco, en el sentido de que yo creo que el padre está muy dolido, yo creo que intentó defenderse delante de las cámaras, en el sentido de decir, bueno, ahora me van a venir a acribillar todo, toda la prensa mundial, porque al final este caso es mundial, este caso lo está viendo y lo está observando todo el mundo, y yo creo que fue una manera de defenderse para que no toquen su hombría, ¿no? ¿Que está bien o está mal? Pues creo que está mal, por un sentido de que ya habéis visto lo que ha opinado la gente de esas palabras de Rodolfo Sancho. También pienso que está un poquito hasta las mismísimas o narices o hasta los mismísimos cojones de su hijo Daniel Sancho. Acordaros que aquí ya hemos comentado en algún que otro vídeo que el padre había dicho así a sus más allegados que estaba hasta los huevos de todo lo que hacía Daniel Sancho, con lo que algo cansadito tiene que estar de esas trifulcas, esos vaivenes, esas maneras, esas formas, ese concentrismo, ese narcisismo que tiene Daniel Sancho. Y que hay un vídeo que está por ahí rulando también de Rodolfo Sancho que dice que lo que, bueno, le preguntan ¿Qué es lo que más miedo te da en la vida, no? Y él dice, a mí lo que más miedo me da no es un espíritu, no es un fantasma, no es nada de eso. Lo que más miedo me da es la mente humana, de que una persona llegue a perder la cabeza. ¿Casualidades? Pues no lo sé. Pero esas fueron las palabras de Rodolfo Sancho. Pero bueno, ya os digo, ayer García Montes, Marco García Montes, habló también para la televisión, estuvo hablando para la prensa y nos explicó un poco en qué va a basar esa estrategia. Marco García Montes destapa su estrategia para la defensa de Daniel Sancho. El abogado viajó el pasado domingo junto a Rodolfo Sancho a Tailandia. Por cierto, estarán hasta el próximo sábado. Van a estar una semana única y exclusivamente en Tailandia. Marco García Montes ya ha podido reunirse personalmente con Daniel Sancho. Hasta ahora todos sus encuentros habían sido telemáticos. Vía videollamada. Sin embargo, el abogado quiso viajar hasta Tailandia junto a Rodolfo Sancho el pasado domingo para estar más cerca de su cliente y poder establecer mejor la estrategia para su defensa. Una estrategia que, por cierto, ha desvelado en la mañana de este miércoles a la salida de la prisión de Koh Samui una vez concluido su primera reunión. Ahora, lo importante es conseguir la fotocopia del procedimiento para que la estrategia que ya tenemos formada en base a las filtraciones de la policía, que suponemos serán unas filtraciones creíbles y auténticas, poder contrastarla con la fotocopia del procedimiento y empezar a trabajar. Ha arrancado explicando. El objetivo es que sea una condena de prisión que sea susceptible de, en cuatro años, estar en España. Ha expresado el letrado que no ha dado ningún valor a la reconstrucción de los hechos que el programa Y ahora son soles emitía hace unos días. El tema de esa supuesta reconstrucción de hechos para mí es absolutamente nula. Además de prueba ilícita, puede haber ahí un delito de revelación de secretos, ha declarado. El problema es que todo este proceso puede ralentizarse mucho y es que la Fiscalía tailandesa tiene de plazo hasta el próximo 27 de octubre para entregar este informe que el equipo de abogados de Daniel necesita para comenzar a trabajar. Hasta entonces no podrán hacer nada más tal y como ha comentado su padre esta misma mañana. Se está quejando de la reconstrucción que hemos visto en Y ahora son soles. Yo creo que hay mucha gente, entre ellos García Montes, que están hablando muy a la ligera. Esa reconstrucción que se ha filtrado, que García Montes dice que él cree que sabe quién es el que ha filtrado, yo creo que va muy dirigido a Big Joke, como que Big Joke ha sido el que ha filtrado esa reconstrucción al programa de Y ahora son soles. Pero yo creo que van mal encaminados. ¿Vosotros pensáis realmente que la policía tailandesa están diciendo, están dando toda la información de todo lo que saben? ¿Realmente lo pensáis? ¿O están filtrando lo que les interesa que se filtre? Según se queja García Montes, que dice que en esa reconstrucción Daniel va teledirigido, de que los agentes de policía le están diciendo, bueno, ¿y ahora qué hiciste? Hiciste esto así, ¿verdad? Ahora hiciste eso allá. Y dice que eso es totalmente ilícito. Y además que se dio una revelación de secretos, porque se ha filtrado esa reconstrucción. Fijaros una cosa, según Daniel Sancho, en una de las primeras reconstrucciones que se dijeron. Dijo que lo había matado de un golpe, ¿no? Le había pegado un puñetazo y luego se había caído y que del golpe en la cabeza se había muerto, ¿no? Luego la policía descubre, mediante la autopsia, de que Edwin Arrieta había sido degollado. Seguramente, cuando se refieren de que han habido varias reconstrucciones, es porque en este caso la policía empieza a recabar mucha más información y resulta que esa primera reconstrucción que hizo Daniel Sancho no es real. No es real. Porque se ha inventado muchísimas cosas. Se ha inventado de que le dio el golpe y se cayó y ahí lo mató. Sino que había otros detalles que son muy importantes para saber exactamente cómo falleció Edwin y qué fue lo que ocurrió realmente. Hay una cosa en esa reconstrucción que a mí me llama mucho la atención que es cuando la policía le pregunta que dónde estaba el cuchillo y dónde tenía la sierra, ¿no? Dónde estaba el machete y dónde estaba la sierra. Y Daniel Sancho dice, lo tenía aquí y acerca así la mano como una litera como que estaba ahí arriba, ¿no? Es muy raro si tú vas a cometer un crimen que dejes el machete y dejes la sierra justamente a tu lado, ¿no? Al lado del baño en una litera que había. Porque Edwin podría haberlo visto también y las bolsas de basura todo estaba ahí, ¿no? No sé. Es todo muy extraño. Yo creo que esa reconstrucción que hemos visto es una de ellas pero no creo que sea la única. Es más, dentro de esas reconstrucciones que hemos visto aparece Daniel Sancho con dos ropas diferentes. En una lo vemos con un bañador más colorido en otra lo vemos con un bañador más oscuro y luego lo vemos también con una camiseta una con un con un monograma aquí al lado del pecho otra que no lo tiene con lo que ha sido una mezcla de varias reconstrucciones. Toda esa gente que se queja de las reconstrucciones no, es que no se puede tener dos o tres reconstrucciones ¿qué sabemos nosotros si se pueden tener dos o tres reconstrucciones? Además que es un país soberano sus leyes las hacen ellos ¿vale? Y su manera de actuar policialmente la hacen ellos ¿vosotros veis a España intentando desprestigiar a la policía estadounidense? ¿lo veis normal? O sea ¿os lo imagináis? ¿o a las leyes de Estados Unidos? ¿a que no? ¿a que no? ¿a que no? porque a Estados Unidos se le tiene respeto y a Tailandia pues aquello nos parece desde aquí desde España nos parece una república bananera y entonces vamos a intentar desprestigiarlos en todos los sentidos. Ya os digo yo estoy totalmente convencido que la estrategia que están tomando si es desprestigiar a Tailandia se están equivocando por completo. Por mucho que diga el padre respetamos las leyes y respetamos a la policía tailandesa eso lo dijo Rodolfo Sancho ayer cuando cuando se le se le entrevistó por mucho que lo diga si lo que vas a hacer es intentar poner al revés todo lo que es el sistema jurídico tailandés creo que te estás equivocando creo que se están equivocando y eso va a ser peor el remedio que la consecuencia porque al final creo que van a provocar que Daniel Sancho que tiene que cumplirlo que tiene que cumplirlo que ya sabéis que me veis lo sabéis perfectamente van a provocar la pena de muerte y no le van a dejar en ningún momento ni un nada ni un pequeño agujerito donde se pueda ver una cadena perpetua os lo digo tan claro os lo digo tal y como lo siento porque me parece de verdad vergonzoso empezando por la prensa española y siguiendo por la estrategia que quiere tomar ahora mismo el bufete de abogados de Daniel Sancho de intentar desprestigiar tanto a la justicia como a la policía tailandesa que la estrategia creo que no debería de ir por ahí debería de ser asumir los hechos y a partir de ahí intentar probar que no fue premeditado pero para traerte a esa bestia a España cuatro años después de estar allí ¿qué cojones va a hacer este hombre aquí en España? ¿para que lo dejen libre a los 10 años? ¿pero de qué narices estamos hablando? ¿no ha hecho lo que ha hecho en Tailandia? pues que cumpla con la ley tailandesa que si yo me voy a Estados Unidos yo sé que en Estados Unidos si mato a una persona tengo pena de muerte depende del estado ¿vale? y voy a tirarme en el corredor de la muerte a lo mejor 30 o 40 años y al final acabaré con mi cuerpo muerto porque me van a matar pero eso lo sé eso lo sé y si tú te vas a Tailandia y haces lo que haces asume las consecuencias de lo que has hecho y punto en fin que seguiremos durante el día con más vídeos que creo que os van a gustar ¿vale? con más información suscríbete al canal si todavía no lo estás porque creo que te va a gustar lo que vas a ver en este canal y que si os quiero un montón ¿vale? que esta patata me peta que me dejéis un like enorme y dejando likes antes de marcharnos y que besitos para todos y para todas ¿vale? que si os quiere pero no os lleguéis ni a imaginar cuánto un montón estamos a punto de llegar a los 100.000 venga un besito chao un besito